Celaya es un templo para el paladar. Visitarles dejarse impregnar por aromas que te transportarán a los momentos más dulces de la infancia. Sucumbir a la tentación de las delicias que ofrecen sus tradicionales dulces de leche. Pase entre los muros fortificados de sus antiguos conventos, caminar en su centro histórico y revive los hechos de la guerra de independencia y la revolución mexicana, que tuvieron su escenario en esta industrializada pero incomparable dulce ciudad. Aquí podrás disfrutar de los detalles que te ofrecen sus impresionantes edificaciones neoclásicas, pues gran parte del centro fue diseñado por uno de los arquitectos más conocidos durante la colonia en México, Francisco Eduardo Tres Guerras. Entre sus obras más representativas podrás conocer el Templo del Carmen, el Convento de San Francisco y el Claustro Agustino, espacios que son una verdadera joya a nivel nacional por sus bellos murales y sus estructuras impresionantes. La parte histórica y cultural de San Francisco, El Celaya se complementa con uno de los postres más deliciosos que puede haber, la cajeta, un delicioso dulce de leche de cabra que puede comerse con un bolillo, un pan tostado o simplemente solo, así como un postre a la mano para endulzar el paladar, ya sea al natural, envinada, quemada, piñón con frutos secos o fresa. No te lo puedes perder, disfruta Celaya, disfruta Guanajuato. Para mayor información puedes visitar celaya.gov.mx Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.